Hola, holita, mis florecillas y mis florecillos. Bueno, ya sabéis que viene la época de los gripes, resfriados, dolor de garganta, ronquera... Y quiero enseñaros como yo combato el dolor de garganta sobre todo. Aunque este remedio es bueno tanto para el dolor de garganta, para problemas digestivos, para los mosquitos que tenéis cuando estáis resfriados. En fin, que es un remedio buenísimo, es muy antiguo y sobre todo lo utilizaba la gente más mayor. Y claro, yo me quedo con lo bueno, bonito y barato como yo digo. Así que os voy a decir lo que yo hago. Yo lo que hago es utilizar miel, si no os gusta la miel, pues no se la pongáis, se la podéis sustituir. Pero si os gusta, es mejor que le echéis la miel. Tomillo, limón y agua calientita. Entonces yo lo que hago es coger y el limón lo exprimo bien en un vasito. Ya os digo que es uno de los remedios que a mí más me funcionan y más me gustan. He probado varios y os digo de verdad que en el momento que yo me noto, que me doy la garganta o que estoy ronca, pum, me tomo mi remedio y queda espectacular. Bueno, pues ya le hemos puesto el limoncito, un limoncito entero. Ahora le vamos a colocar un poquito de miel. Bueno, la miel a lo gusto. A mí me gusta con bastante miel. Ahí. La vamos a mover un poquito. Vamos a dejarme con una cucharita. Y esto, ningún sobre, os quita el dolor de garganta como esto. Os lo digo de verdad, probadlo porque os va a gustar. Y ahora cogemos el tomillo y le colocamos dos cucharadas de tomillo, pero bien colmadas. Y le pondremos agua bien calentita. Cuanto más calentita esté el agua, más efecto va a dar. Llenáis como medio vasito. Medio vasito así. Lo dejáis un par de minutillos que haga su efecto. Ahí, ¿no veis bien? Lo dejáis eso, un par de minutillos para que haga su efecto. No hace falta ni taparlo ni nada de nada. Una vez que hayan pasado los dos minutillos, pues lo colaremos. Si tenéis una bolita de estas de para infusiones, estupendo. Yo, si no lo tenéis en este caso, como a mí me pasa, que se me ha roto. Pues lo utilizo manualmente. Esto se lo podéis dar a niños, mayores, abueletes, a quien queráis porque es sanísimo. Y ya os digo, es un remedio casero que ayuda mucho en periodos de gripe, dolores de garganta, problemas respiratorios. En fin, os lo recomiendo. Así que si os ha gustado, regaladme un dedito arriba. Compartid la receta. Y si queréis podéis pasaros por mi Instagram. ArrobaRosaCocinando. Que aquí os estaré esperando con los brazos abiertos. Así que os mando un beso muy fuerte. Adiós. ¡Gracias por ver el video!